Tengo un compromiso a la invadio y me voy a dejar de quitarme, pues simplemente antes de que termine el evento. Pero no podía dejar de compartir con ustedes una... ¿Sí? ¿Qué está? ¿Está oyendo un eco? No sé si se escucha bien atrás. Ahora sí, pero les decía que no podía dejar de compartir con ustedes una reflexión sobre el tema de las reformas que se han introducido al sistema político y electoral en El Salvador y que varias de ellas han sido originadas por acciones ciudadanas ante la salario constitucional y que han venido a transformar de alguna manera todo el rostro del sistema político y electoral en El Salvador. Vale la pena mencionar que cuando se inició la negociación para poner fin a la guerra, en Caracas se estableció una guía de siete puntos, que era la que iba a llegar a la mesa de la negociación. Uno de esos siete puntos era la reforma de la electoral, justamente porque se consideró que los grandes fraudes electorales de los años 70, 972, 977, eran los que habían servido como desencadenantes para que una lucha armada que todavía no cobraba fuerte, estaba muy débil, se contendió en un torrente popular y tuvimos que pasar diez años de guerra activa y por salud y negociación para lograr algunos encuentros básicos y poder disputar la alternancia en el ejercicio del poder público por la vía de las urnas, por la vía de los votos y no por la vía de la guarda nacional. Eso permitió que se hiciera una reforma en 1991 que cambió lo que era el viejo consejo central de elecciones responsable de esos fraudes electorales de los años 70 y se creó una nueva autoridad electoral que es el Tribunal Supremo Electoral que empezó sus funciones en 1992 que fue creado y tuvo su primera experiencia en 1994. También se cambió el marco institucional porque se dio un código electoral nuevo que se trabajó en 1992 en la Subcomisión Especial Electoral de Copasa y fue aprobado por la Secretaría Legislativa en el año siguiente, en febrero de 1993. Con ese código electoral mal hecho, si quieren ustedes una defensa jurídica cuando Alberto nos tocaba andar replicando, íbamos a San Miguel, a Santana, donde había asociaciones de abogados porque eran proyectos de las edades de explicar el código electoral y la gran vergüenza era cuando nos enfrentábamos con los abogados y nos decían, pero miren, nos hemos dado cuenta que nos señalaban ahí contradicciones y una serie de aspectos que la única explicación que damos nosotros pero miren, esto es lo que pudimos producir. O sea, este elemento jurídico deficiente es el mejor acuerdo político con el cual se van a dar las reglas con las que vamos a ir a la reelección. Y cada artículo, cada imposición se discutía. En el año pasado, ustedes, estábamos todos los partidos, en esa época, habíamos 10 partidos que estaban en esa comisión y todavía el FMLN no era partido, pero iba de acuerdo a esa comisión. Y teníamos que ir viendo qué ventaja le daba a un partido, una norma, qué ventaja le quitaba para ir poniendo seguro y contraseguro. Al final, ese adefenso jurídico sirvió para administrar elecciones hasta el año pasado que se cambió. Por supuesto, hubieron una serie de reformas que se siguieron haciendo, pero en esencial, el diseño electoral que se dio allá en 1992 es el que quedó vigente. La sociedad evolucionó, recordemos que la constitución del 83 se dio justamente en esos peores años de la guerra y que tenía esa visión, una constitución contra insulente, fundamentalmente. Y por lo tanto, había que ir actualizando no solo su aplicación y su interpretación, sino cómo era que el país podía irla transformando adecuando a los tiempos modernos. Ahí se dio esa coincidencia de una sala de lo constitucional que ha venido a garantizar la independencia judicial a través de cuatro profesionales que han tenido la valentía, el coraje y las aviencias de dar fallos que nadie hubiera pensado que se pudiera haber dado. Y uno de ellos fue justamente interpretar el artículo 85 de la Constitución donde los partidos se habían aceptado el monopolio de la representación popular que en el 83, cuando ellos lo dieron, era legítimo. Porque la disputa por el poder no solo se hacía en la surla, estaban los grupos armados, insurrectos, que planteaban la legitimidad del acceso al poder por la vía insurrecional, por la vía del azar. Entonces, los constituyentes que representaban una parte del aspecto político decidieron que era el partido el único instrumento para la representación del pueblo en la comunidad. Pues era legítimo. En esa época, el fin, la finalidad no era que los partidos tuvieran permanentemente ese monopolio. Eso es lo que se llama la interpretación histórica de la Constitución. Entender esa norma en el contexto histórico que se dio. Pero además estaba la parte de la finalidad, lo que se llama la interpretación ideológica de la norma. Y la finalidad no era que los partidos tuvieran ese control y ese monopolio. Y así lo entendió la sala y así falló y permitió que hubiera candidatos que se van a presentar o se presentaron en el 2012 sin necesidad de ir propuestos por un partido político, los candidatos más partidarios. Por otra parte, también vimos que el voto, es decir, lo que contempla la Constitución, tiene características que garantizan, primero, que se ejerza libremente, de manera directa, igualitaria y secreta. Vimos que en la forma en que se votaba, tampoco se garantizaba, ni de forma directa, porque ahí lo que se ponía era una bandera que representaba a un partido, a una coalición. O sea, no estábamos eligiendo a representar ni de manera libre, porque había que votar exclusivamente por esa bandera. No podíamos votar por dos banderas con el voto granulo. O sea, no teníamos la libertad. Esa sentencia que dio la sala el 29 de julio del 2010, abrió las listas que se mantenían cerradas y bloqueadas en el sistema interior, y se bloquearon. Por eso, si ustedes vieron que a partir del 2012, se pudo ver los rostros, las caras de las personas por las que se podía votar, y así fue que la gente fue y escogió. Escogió a un candidato, aquí en el último puesto y lo envió diputado, y a otra candidata, aquí en otros lugares que no podían haber salido electas. Si se hubiera mantenido el sistema anterior, están en la asamblea como diputados y diputadas. Entonces, eso motivó una libertad parcial en el ejercicio de bloque. Pero faltaba todavía completar lo que la sala ha llamado el ejercicio pleno de la soberanía, o la opción plena del elector para elegir como quiera. Eso es lo que se ha dado a llamar el voto cruzado. Esta sentencia que permite desbloquear las listas y abrirlas. Quiere decir que, cuando veamos esa papeleta, que va a ser la mínima, que tuvimos en el 2012, no cambia. Lo que vamos a poder es escoger dentro de todos los rostros que estén en la papeleta, el número de diputados que se digan en el departamento. En San Miguel se pueden encoger seis caras de un mismo partido, de diferentes partidos, de un partido de un independiente, etc. En San Salvador van a ser 24. Los que viven en la libertad van a encoger 10. Los que viven en Cabañas, 3. Es decir, el número de diputados depende del departamento, o sea, la circunstancia. Y no se le ha dado la prensa en el verdadero nombre, que son listas abiertas y desbloqueadas, sino votos cruzados, lo cual genera como cierta confusión. Hay una gente que cree que cruzar el voto debe ser una X en toda la papeleta, y eso es lo que había en un lado. Pero ni la facilidad, como decíamos. Bueno, primero votábamos por banderas. Ah, eso era, las listas cerradas y desbloqueadas. Después votamos por rostro. Ah, bueno, eso eran las listas cerradas y desbloqueadas. Hoy vamos al voto cruzado. Estas son las listas abiertas y desbloqueadas. Entonces no veo, digo, por qué se ha hecho toda esta campaña en contra del famoso voto cruzado. ¿Y sabe por qué se propuso voto cruzado en la demanda? Porque existe el código electoral. Y el artículo 185, en el inciso 3, lo dice, se prohíbe toda forma de voto cruzado. Pero ni modo, ni cruzar el término de la ley. Pero en realidad son listas abiertas y desbloqueadas. Que lo que nos van a permitir es votar exactamente como votamos en el 2012. No del cambio. El único cambio, la única adición, la posibilidad que se nos abre con la sentencia es que, así como votamos en el 2012, y que alguna gente marcó una cara o un rostro de otro candidato de otro partido, en aquella ocasión ese voto era nulo. O ese voto va a ser válido. O alguien que quiso marcarlo. William Hueso, que era un candidato independiente, y a marcarlo de su partido, ese voto era nulo. Ahora ese voto va a ser válido. Eso es lo que se ha adicionado. Dos marcas que se pueden hacer ahora, además de las que se hacían en el 2012. ¿Esto es complicado? No, no es complicado. Esto lo que se requiere es una campaña de información y de educación cívica, de la cual el tribunal está trabajando en estos temas, para que la población se informe y sepa cómo va a poder hacer las marcas. ¿Y cuáles serán las marcas que van a ser nulas? Porque en la elección del 2012, uno podía marcar la bandera. Acuérdense que hubo un partido que dijo, que llamó a toda su militancia a votar por la bandera. Eso se va a poder hacer ahora igual. La gente pudiera votar por la bandera inclusive. La gente puede votar dentro de la lista del partido, por los candidatos que quiera. Eso ya se hizo también el año pasado. De ellos, ¿dónde salió este candidato aquí en el último lugar? Y salió electo. O una diputada que iba en una posición perdedora y apareció en la cuarta más votada del partido. Entonces, ¿esto se va a poder hacer? También se va a poder hacer. Entonces, lo nuevo es que hoy, además de poder votar por los miembros de mi partido, yo voy a poder escoger a otro, u otro de otro partido, o candidato no partidario. Lo que no voy a poder hacer es marcar la bandera de mi partido y un rostro. De ahí sí estoy anulando el voto, porque cuando marco la bandera ya estoy escogiendo todos los candidatos que el partido me puso en el orden que el partido me puso. Esa es la máxima lealtad al partido y la máxima expresión de disciplina partidaria de un militante. Ir a votar, no elegir. Miren ese tiempo, porque el militante que va a ir y sigue la instrucción del partido va y vota como le digo al partido. Pero no elige, porque la elección ya la hizo. El partido cuando puso la lista de la posición 1 a la última. En cambio el militante, que es leal al partido, pero que tiene un poco de criterio, dice, me voy a elegir, aquí está la lista, el candidato es mi partido, pero bueno, yo aquí veo a este señor que no me parece su desempeño como ha actuado, o esta señora, entonces no lo voy a marcar. La voy a marcar a este que está aquí, lo ha puesto en la posición 14, no sé, pero me gusta y lo conozco, entonces va y escogen dentro de su partido y se va. Esa es la otra posibilidad. Otra es de un militante, también lo más deseo de dar al partido, lo da por su lista, pero tiene un poco de criterio propio, dice, bueno, si también hay gente o él en otros partidos, somos independientes, entonces marca en su partido, no tiene que ir a la lista, porque si no, ahí se agota el número de posibilidades que marca, lo puede hacer, pero marca por su partido y marca por dos o tres partidos independientes, y ese voto también es valido. Y lo que viene ahora, que es lo que consagra, esta libertad absoluta para el elector, y es la gente que no tiene partido. O sea, la gente que dice, bueno, yo voy a ir al poder, voy a ver en todas las caras y voy a ver quién me gusta y a quién no, a quiénes he visto como que hacen un buen trabajo, a quiénes he visto que andan solo viajando, en fin, todo lo que la información de los medios ha permitido al electorado tener más información y formación al momento de ir a poner a su candidato. Ese es el ciudadano no partidario. Entonces, prácticamente, la sentencia de lo que ha hecho es darle al ciudadano no partidario la posibilidad de participar libremente, porque aquí pasaba, primero en el sistema de banderas, yo no lo sabía, por ahí la gente iba a marcar una bandera y no sabía quiénes iban a salir electos. En el momento, hubo mucha gente que no tenía militancia partidaria, pero no podía salirse de la lista que los partidos presentaban. Entonces, la gente se veía obligada a anular el voto, dejarlo en blanco, o en última instancia escoger a alguien del partido, pero podía haber escogido a un hombre independiente o a uno de los partidos. Esos son los que ahora van a tener esta posibilidad de materializar lo que el artículo 83 de la Constitución establece cuando dicen que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, si la soberanía reside en el pueblo, ese acto de soberanía que hacemos el día que vamos a elegir, donde se individualiza la soberanía y la depositamos, la delegamos en la persona que cogemos como nuestro representante, ese momento se materializa de manera libre y absoluta ahora con la sentencia. Eso es, en síntesis, este famoso voto cruzado que no es más que vistas abiertas y desbloqueadas. Sobre el tema de los consejos curales, el doctor Carlos va a explicar en detalle, yo solo les quiero comentar que en 1992 cuando estábamos en esa comisión especial de COPAS, presentamos la idea de que los consejos municipales se integraran proporcionalmente, o sea, según la fuerza que tiene cada partido, el número de voto que sabe que así se integrara el consejo municipal. Lo que nos dijeron era que no, era posible porque veníamos a tiempo de la guerra, que la gente no se tenía confianza, que iba a haber una pelea constante en el consejo municipal, que se dio a paralizar la función del municipio y que por lo tanto eso no era posible. Ante esa propuesta el ingeniero Miguel Hernández que es una personalidad de la Santana que estaba en esa comisión, se le ocurrió la idea de decir, bueno, miren, es cierto, esta propuesta de los consejos proporcionales está muy avanzada para este momento y no podría funcionar, pero hagamos que los partidos que no ganan la elección también tengan representación con el consejo, porque habíamos visto que había sido partidos en la elección del 91 que había ganado la alcaldía por una diferencia de dos, tres puntos, un municipio pequeño y se llevaba todo el consejo municipal y los que perdían no tenían ni mucha hasta la próxima elección. Entonces, no era equitativo ni justo electoralmente que una fuerza política que casi era paritaria con la otra se quedara totalmente fuera por el sistema de mayoría simple con el que se aplicaba el escrutinio de los consejos municipales. Y ahí surgió la idea del partido que gane y temole el alcalde el síntico y los consejales necesarios para que tenga la mayoría de los consejos. Es lo que se llama la cláusula de gobernabilidad para que puedan tomar decisiones pero que los otros los que pierden también puedan colocar miembros del consejo dentro del consejo y eso les va a permitir no solo hacer una labor de auditoría garantizar la transparencia sino que además está recogiendo una cota de representatividad que se pierde. En un estudio que se hizo de las elecciones del 2012 se logró establecer que más de un millón de votos corresponden a los partidos que perdieron las elecciones y 900 mil votos corresponden a los partidos que ganaron la elección y tienen todo el consejo municipal. O sea que la mayoría se quedó fuera y la mayoría es la que gobierna porque se va a participar. Entonces no solo el tema de la transparencia que se garantiza como consejo plural sino una representatividad más equilibrada de los partidos. Eso creo yo se hizo un esfuerzo de la asamblea de la artículo 200 de diciembre de la que me vino el certificado de la otra cosa donde están todos estos mecanismos de asignación de impuestos y cómo se van a contar los puntos en el caso del consejo plural. En el caso de los consejos del voto cruzado de las pistas abiertas y de la policía no quisiera en términos a explicar cómo se van a contar los puntos porque es una tarea que le corresponde a la salida legislativa y que mañana se va a reunir la comisión de reformas electorales para discutir esta normativa. Nosotros tenemos ideas hemos visto algunas formas pero si la necesito ahora es como que hubiéramos diciendo así la sea y todavía hay una regla definida que va a definir la asamblea legislativa. Lo que sí le puedo asegurar porque está en la sentencia es que no se va a modificar el sistema de cocientes y residuos y se va a garantizar el sistema proporcional para la asignación de caños en la asamblea legislativa. Esto es lo que dice la sentencia cuando le dice a la asamblea legislativa que en un tiempo oportuno de la normativa para hacer viable la sentencia de la lista que está aplicada y le dice asegurándose de que se va a mantener el régimen proporcional y el sistema de cocientes y el sistema no quisiera entrar a esa parte del sorteo porque es como lo que más les ha preocupado a los partidos y no lo hacen por el sistema de coce de la asignación de caños porque eso relativamente no va a variar el sistema de cocientes sin un movimiento del tema también de la deuda política porque acuérdense que por cada voto que se emite en una elección los partidos reciben una cantidad de dinero equivalente a cada voto entonces ahí sí está tocando una parte sensible que son las finanzas partidarias y eso es lo que nos tiene preocupados a ellos y espero que puedan encontrar un mecanismo que sin salirse de los parámetros que da la sentencia permita un mecanismo al tribunal sobre el electoral para ser el encargado de hacer el ejecutivo final y de asignar los escaños que ya sea por ciento o sea por residuos que le tocan a cada de la institución política y por supuesto certificar los votos válidos que tuvo cada partido coalición para efecto de que el Ministerio de Hacienda les pague la deuda política a los partidos pero esas son cosas como yo lo he dicho en muchas ocasiones que no son de la preocupación común del elector el elector lo que viene de saber hasta este momento no es que no nos interese como ciudadano y como contribuyente por supuesto porque la deuda política es el pagar de los impuestos de todos entonces es una cosa de tener común pero para efecto del día primero en marzo lo que quisiéramos saber los electores es exactamente cuáles son las formas que tenemos para votar y cuáles son las formas que si lo hacemos así podemos anular el voto de esa manera tenemos un garantizado que este nuevo avance burocrático nos permita ser plenamente el derecho del sufragio votar correctamente sin caer en una abalancha de votos nulos y por supuesto evitar el fantasma de toda elección que es el fraude litoral y el absentino me quedaría hasta ahí y yo hablé con el doctor Carlos y me dijo que podían hacer ustedes respuestas y la mayoría después para que lo puedan retirar así que con todo gusto si quieren tiendanme una pregunta estoy a la orden para contestar a los primeros en invitarle a que era el interés ¡Gracias!